Ya, ok. Vamos a hacer un unplug, algo acústico para nuestros seguidores allí en las redes, para los grandes amigos también que siempre ven toda la banda de 12 músicos, ¿no? Ahora vamos a hacer un... se ha reducido el presupuesto a cuatro. Un acústico, un acústico. Ok, ¿qué hacemos? No sé. Mix, un mix. Un mix. ¿Qué canción propongan? Volveré. Volveré, sí. Bueno, dije. Nostalgia. Y aléjate, ¿no? De hecho, de cajón. Este va más... más fila. Vamos a hacer para ustedes, ¿ya? Ok, ¿estamos listos? Vamos a hacer para ustedes. Aléjate por el amor que yo te daba Y lleva ya aquel puñal de tu mal pago Te llevarás todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Y lleva ya todo mi amor Mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar a otro cariño Te llevaré como una cruz Prendida en mí, es mi martirio Te llevaré como una cruz Prendida en mí, es mi porventud Oh, 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 oh Volveré por ti Le dije al partir Con una canción Escrita para ti Y tú al mirarme Sé que llorarás Pues tu corazón No me olvidará Y volveré Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi pecho Y fundirme en tu piel Me hundiré en tus brazos En tus tiernos brazos Rendido de amor Rendido de amor Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi pecho Y fundirme en tu piel Me hundiré Me hundiré en tus brazos En tus tiernos brazos Rendido de amor Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y volveré Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi pecho Y fundirme en tu piel Me hundiré en tus brazos En tus tiernos brazos Rendido de amor Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi pecho Y fundirme en tu piel Me hundiré en tus brazos En tus tiernos brazos Rendido de amor Y te amaré Y te amaré Son tus recuerdos y están Matándole a mi corazón Lo mejor es que no puedo olvidarte En la distancia te sé esperar Y vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Solo y frente a este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces Te amo No me resigno a perder tu amor Lejos de ti solo estoy Luchando por nuestro amor Para enfrentarle a la vida Niña Ay, para enfrentarle a la vida Ay, para enfrentarle a la vida No pienses que me olvidé De las promesas de amor Que nos hicimos un día Niña Ay, que nos hicimos un día 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 Ay, que nos hicimos un día